Dímelo mi gente, aquí hay otro videito para los Castro Bro, estaba aquí practicando en el ti y me vino a la mente, mi hermano y yo nos vinieron a la mente de hablarles de dónde, cuando tú estás batiendo en el ti o front top, bipi, lo que tú seas, lo que sea, cuando estás en el cage, en la jaula de bateo, dónde es que tú le tienes que dar esa bola, si le tiran afuera, adentro, para qué área, primero, obviamente tú no le puedes dar la bola que caiga, que vaya para allá arriba directamente, porque ya esos son bombos, aquí, aquí, ¿verdad? pop-up, ¿verdad? Así con la cámara, ok, pero nada, el enfoque de nosotros, cuando tú estás batiendo en el ti o bipi, o front top, tú tienes que darle, si la bola es adentro, aquí, como que de aquí al medio, nada por aquí, porque si tú le estás dando por aquí, esa bola adentro, lo más seguro es que tú te estás yendo alrededor de la bola, es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida, y estás roleando esa bola lo más seguro, pero si te estás quedando conectado con esa bola adentro, y el bate está trabajando de la forma correcta, y tu cuerpo está inclinando de la forma correcta, cayendo por detrás de la bola en tiempo, y quedándote atrás, esa bola va a salir por aquí, que es lo que quiero, por aquí, y aquí para allá, nada, nada para ahí si esa bola es adentro, ahora si te piro picho afuera, si estás practicando eso, está bien, para allá con poder, lo mismo, lo mismo, duro para allá con poder, medio, para allá, Rayfield, Rayfield Gap, Rayfield Gap, nada para el piso, nada para segunda base, no, por encima de segunda Gap, ahí entre medio Rayfield, centrofilo, por encima Rayfield, con poder, hay que hacerlo de la forma correcta, caer por detrás de la bola siempre, no cambia el swing, el swing no cambia, no trate de irte para adelante y buscarla, y tratar de localizar la bola por encima de segunda base, hay gente que practica en el cage, además de que le des con poder para Rayfield a la bola, que se meten al cage y le quieren dar a la bola, si esta es la de esto de pichar, le quieren dar a la bola para aquí, para el medio, así, o le quieren dar a la bola, le quieren dar a la bola, aquí, directito para el pichar, para lo mismo, quieren centralizarse en darle directo para el medio, pero cuando tú vas a un parque, y tratas de hacer lo mismo, no va a poder, lo que va a hacer son roletas o batazos débiles, no es lo mismo, tú tienes que enfocarte que estás batiendo en un parque, y ahora si yo quiero enfocarme, si estoy el pichar, arriba, sin tu mesa de cabeza, para arriba, ahí para el centrofil, sólido, palo sólido, como si estuviera en un parque, olvídate del techo, olvídate del cage, imagínate que estás en un parque, ahí vieron a Aaron Josh, como pueden ver, él le da casi al techo, al final, eso es una línea, por detrás del infil, y lo ayuda a mantener un buen ángulo, con una buena postura, le da allí, ahí es que, ves, que no dan para el medio, para abajo, no, es para arriba, para arriba de línea, el otro es acuña, aquí, mira cómo le da para arriba del techo del cage, eso son líneas, lo que pasa es que a veces estamos en el cage, y creemos que tenemos que darle para el medio, para que se vea mejor, pero esto, son líneas, dobles, honrones, con todo eso dicho, quiero que le des con poder, verdad, pero asegúrate de tener buena mecánica, y estar controlado, quiero que todo sea controlado, no te vuelvas un loquito, no seas un loquito, ¿Cómo te atreves? Contrólate y aprende la mecánica, eso era todo, gracias por ver el vídeo, gracias por los comentarios, seguimos con más vídeos, suscríbanse, y nos vemos en el próximo vídeo.